¿Qué onda gente de YouTube? Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y bueno, el día de hoy vamos a jugar en Cubecraft a Skyboards Vieron un nuevo capítulo de Skyboards y Skyboards Y bueno gente, vamos a jugar, bueno, como ya dije, Sky... Ya, re tonto, culero Bueno, les quería decir muchas gracias porque últimamente mis videos están teniendo muchas visitas Y la verdad esto es muy, 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 muy satisfactorio Y pues bueno, la verdad que es motivante Así que voy a empezar a subir videos más seguidos Si quieren, tres videos a la semana Y sí he estado subiendo videos un poco tarde o un poco tardado, un poco lento incluso Y bueno gente, si ven que he estado subiendo videos con poca constancia Es la verdad porque no he tenido mucho tiempo Sé que estoy en vacaciones de invierno Pero he estado haciendo otras cosas O sea, pensé que suena como que no me importa YouTube Pero de hecho sí me importa bastante Y la verdad he estado pensando en ideas para subir videos Y créanme que no es nada fácil Así que recurré a la vieja confiable que es Skyboards Así que bueno gente, sin decir nada más Vamos a la primera partidita de Skyboard Vamos a ver cómo sale Y esperemos ganar una por lo menos Como pasó en la vez anterior que jugamos Skyboard, ¿no? ¡Dios! Está ahí Bueno gente, ya estamos acá en la primera partida Y estamos acá en el mapa de Tron Voy a tratar de ganarla La verdad no sé cómo me va a salir Me cambié de puntero del mouse Que la verdad está bastante fachero este Está fachera, ¿no? Facherita Así que bueno Vamos bastante bien No vamos nada mal Pero veo que hay gente como que está yendo demasiado rápido Así que yo voy a tratar de hacer lo mismo que ellos Creo que ya casi salto llego Así que Por favor Fock it time Fock it time Dale ¡Pierda! ¡No! Me he matado ¿Por qué soy tan malo? ¿Por qué soy tan malo? A ver qué podemos hacer en esta partida Estamos acá como en un mapa de castillos de arena Ya estamos en la segunda partida Y hay como para orientarlos mejor Así que bueno Ese tiene el skin De... Hola Creo que me voy a cambiar este skin Tipo no va conmigo No sé qué es la del hombre morado Pero el meme del hombre morado ya pasó de moda Acéptenlo Así que bueno Creo que me voy a cambiar la skin a una No sé con... No sé A una que se parezca a mí de hecho Así que bueno Vamos a ver qué onda Qué hacemos Vamos a agarrar el primer cofrecito Ya anduve practicando skyboards antes de grabar Así que... Vengo... Vengo... Vengo caliente Vengo caliente para jugar esta partida Muy caliente estoy Ahí está Y lo uno Yo llego a perder esta partida Y me voy a desmotivar mucho Voy a ver Qué puedo hacer Uff Ahí hay uno que tiene Cositas lindas la verdad Yo tengo mejor espada que él Así que dudo mucho que me mate Pero... La cosa es que él Tiene mejor armadura que yo De hecho Mierda ¿Por dónde viniste? Por acá, ¿no? Llegué Uff Llegué 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 Me escapé Me escapé Llegué 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 A ver ¿Qué vas a hacer? Cariño Corré Corré Bueno, ya acá la última partida Porque ya está O sea, ya me frustré Ya me frustré demasiado Como para seguir con esto Así que bueno Vamos a ver Upa Tengo buena armadura Tengo buena armadura Esta Esta la puedo llegar a ganar Si la juego bien la gano Y si no la juego bien La pierdo Lógica Acá viene un adicto al Minecraft Chau No va a Ay, no, no Me morí Me morí ¿Por qué? ¿Por qué? No va a 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 No va a